Estoy súper emocionada y contenta de poder darle el puntapié inicial a este programa que me tiene tan fascinada, agradecida y qué rico poder mostrarles en exclusiva lo que va a pasar aquí. Esta es la cabaña, acá vamos a recibir a dos parejas de famosos con varios momentos entretenidos, va a haber la posibilidad de pasarlo bien, de reírnos, pero también de sorprendernos y de emocionarnos. Mira, hay varias cámaras instaladas para estar funcionando durante todo el día, durante toda la noche, con visión nocturna también, así que mucho ojo ahí con el punticó. Quiero invitarlos a descubrir todos los secretos que vamos a tener aquí en la cabaña. Este es un lugar muy importante porque aquí es donde vamos a saludarnos con los invitados y para darle el puntapié inicial, acá está una de las piezas para los invitados. Mira, es una sola cama, así que aquí hay que arreglársela. Y aquí, pues mira, esto es en exclusiva para ustedes. Acá las cámaras, mira, escondiditas. Vamos a hacer que parezca como que son de seguridad y van a estar todo momento monitoreado, van a estar permanentemente grabados. Por ahí hay otra más escondida, así que bueno, aquí toda esa conversación en la noche la vamos a tener exclusiva para ustedes. Vamos, vengan. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Sígueme porque acá tenemos la otra habitación, también con una cama grande, si es que hay amigos que quieran dormir ahí, y con otra camita un poco más chica ahí de una plaza. Y acá está la cocina. Aquí van a tener la posibilidad de desarrollar todas sus habilidades culinarias con esta mesita de apoyo para hacer los desayunos, los almuerzos, para preparar algo que tirar ahí a la parrilla. Permiso, chiquillos. Están trabajando, pero lo voy a interrumpir un segundito para mostrar, mira, la cantidad de cámaras, está la robótica funcionando. Oye, vamos a tener la posibilidad de ver lo que está pasando de noche. Este es un lugar bien especial. Acá vamos a poder conversar con este fogón que va a invitar a abrir el corazón, a contar secretos, a decirle a ese amigo, esa amiga, algo que a lo mejor no hemos podido decirle que queremos compartir y aprovechar esta tribuna de la cabaña para comentarlo.